¡Oh! ¿Están listos? ¿En sus marcas? ¡Listos a leer! ¡Bienvenidos a Mundo de Palabras! ¡Donde todos los jueves podemos aprender un poco de todo! ¡Y donde siempre encontrarás historias que te fascinarán! ¡Adelante! ¡Acércate! ¡Y disfruta de Mundo de Palabras! ¡Hola, hola! Bienvenidos a Mundo de Palabras. Un espacio educativo repleto de historias y curiosidades para toda la familia. Desde los chiquititos hasta los chiquititos otra vez porque se le está doblando la espaldita, ¿verdad? Hoy es tan viejito. No, espera más broma. ¡Ay, no, no, no! Para toda la familia. Y hoy me acompaña Titianji. Y hoy tenemos amiguito en Mundo de Palabras. Bueno, les tenemos nuevos cuentos, nuevas historias para disfrutar en familia. Y hasta tenemos una visita especial, Titianji. ¿Una visita? Ah, ¿y de quién, Carolina? Pues la verdad que yo no sé. Solo sé que el señor diccionario está muy emocionado con su visita. Dijo que era un familiar, pero no me quiso decir más nada. Así que, amiguitos, ni modo. Nos vamos a tener que quedar con la curiosidad hasta que llegue el señor diccionario a ver qué nos trae. Pero en lo que la chava ahí viene y nosotros nos entretenemos aquí, Titianji, ¿qué nos va a traer hoy? Ah, pues hoy, amiguitos, que sigo también medio intrigada, ¿verdad? Con esa visita que nos tiene el señor diccionario, pues también yo les traigo un día como hoy. Subí a los cielos un santo muy querido, tanto por Carolina como por mí también. Un santo chileno que se llamó San Alberto Hurtado. Así que, hoy 18, pues quiero, ¿verdad?, hablarles un poquito de este santo. ¿Y por qué en Chile es tan conocido? Porque a lo mejor los amiguitos no lo conocen, pero en Chile usted dice San Alberto Hurtado y todo el mundo sabe quién fue y quién es todavía, porque todavía, como dicen por ahí, su obra continúa. Nos estamos moviendo arduamente con el maratón puertorriqueño de la lectura, amiguitos. Bueno, ya eso queda, menos nada, ya estamos casi a dos semanas. Como dos semanitas. Así que este maratón ya está a la vuelta de la esquina y queremos celebrarlo en grande, pero necesitamos de su ayuda. Este maratón se va a llevar a cabo el 8 de septiembre. Ánimo y todo el mundo a inscribirse, ¿verdad, Titianji? Sí, y es bien, bien importante que se inscriban y porque queremos representación de toda la isla. Así que, maestro, que nos escuchas, busquen su afiche o si no, entren en la página del maratón donde van a obtener la información y pueden inscribirse. Y entonces la comparten también en Facebook. Claro que sí, porque queremos saber qué fue lo que usted hizo en ese maratón de la lectura. Y recuerda que puedes encontrar la inscripción en Facebook bajo Maratón Puerto Riqueño de la Lectura. Ahí usted lo busca en Facebook y va a encontrar todo el hipervínculo para registrarse. También en la página del Mundo de Palabras está la información para que se puedan registrar. Así que, amiguitos, dile a tu maestro, a tu bibliotecario. ¡Misci, nos queremos inscribir en el maratón y queremos disfrutar de la lectura! ¡Saludos! ¿Dónde están mis chicos aventureros de los libros? ¡Es hora de disfrutar una magnífica historia! ¡Oh! El freire de Matos, Toyita, aventuras de una hormiga. Y dije, pues, ¿qué tal si les leemos a nuestros amiguitos esta historia? Para recordar el maratón y que todos se inscriban. Perfecto, comencemos con los cuentos. Comencemos con el cuento de Toyita, aventuras de una hormiga. Toyita era una hormiga tan soñadora que se fue de aventuras en una yola. Iban sus seis patitas, rema que rema. Iban toca que toca sus dos antenas. Sus ojitos compuestos bien la orientaban sobre las maravillas que al sol brotaban. Por fin llegó a una isla de otras hormigas laboriosas y alertas, las pomerinas. Su hormiguero era ejemplo de arquitectura, con pasillos y cámaras en miniatura. La recibió la reina, la más hermosa, con manto transparente de alas sonoras. Una hormiga melera le trajo miel y otra le sirvió migas de pan francés. Toyita era feliz, pero una tarde llegaron las guerreras con mucho alarde. Eran sus aguijones finas espadas y todo lo asolaban como piratas. No valió su defensa a las pomerinas, con el ácido fórmico y las mandíbulas. Toyita fue a salvar las larvas tiernas y ocultó bien las celdas con hierba seca. Los soldados salieron con su botín, pedacitos de insectos y perejil. Recibió nuestra amiga cinta dorada por salvar a las larvas y las crisálidas. Las hormigas obreras, muchas elisiadas, andaban con muletas, vendas y gafas. Vinieron a cuidarlas las parasol, hormigas pacifistas sin aguijón. Hacían de los hongos rica papilla y usaban grandes hojas como sombrillas. Sanaron felizmente las pomerinas y regresó a su tierra nuestra heroína. ¡Qué alegría profunda la de Toyita, al llevar a su pueblo tan bella cinta! Junto a la esbelta reina de la colonia, subió hacia la terima de ceremonias. Iban miles de hormigas, unas con flores y otras con banderines o agitadores. Allí había globitos de rica miel, pelotillas de hongos y finas miez. Al son de los violines, las bailarinas danzaban como nubes en terza brisa. Toyita, que soñaba con ser gaviota, se imaginó danzando sobre las olas. Llegó una hormiga obrera muy diligente y le entregó una placa liliputiense. En reconocimiento a su valor, decía sobre el barro de ocre color. La diminuta orquesta tocó una plena y el payaso aplaudía con las antenas. Terminada la fiesta, sola, solita, partió hacia las Américas la fiel Toyita. Tan pronto llegó a Miami, vio entre las flores a la hormiga pastora con sus pulgones. Conoció en el oeste a las cosecheras que recogían granos y hierbas tiernas. Y la hormiga de fuego, hábil minera, lo mismo tierra adentro que por la arena. Y a la ágil tejedora, que hace su nido, cosiendo bellas hojas con finos hilos. En tierras mexicanas, vio a las meleras almacenando miel en una obrera. La colgaban del techo como botija y la inflaban con miel la barriguita. Luego sorbían miel, labio con labio, hasta que vaciaban el vivo tarro. La América del Sur es tierra fértil, de robustas hormigas, bellas y fuertes. ¡Qué sabias las mineras del cafetal, haciendo subterráneos para sembrar! Cortaban hojas y hojas con sus mandíbulas y las partían luego en finas tiras. En ese picadillo, como un collage, cultivaban los hongos para cenar. También la fuerte gaucha, llamada arriera, trituraba las hojas como una sierra. Eran inteligentes estas hormigas, que ejercían con arte la dura vida. En Brasil, vio Toyita el poderío de enormes amazonas bordando el río. Marchaban en ejércitos muy ordenados, acosando animales de lado a lado. Transportaban insectos, larvas, palitos, trozos de hojas variadas, hierbas y granitos. Y seguían marchando las amazonas con ritmo de pausada ronda folclórica. Vio cómo la esclavista pasa de moda con la eficaz obrera liberadora. Antes de terminar su grata gira, se despidió Toyita de sus amigas. En el alto andamiaje de un viejo árbol, se veían las termes con sus taladros. ¡Buen viaje! Le decían del termitero, mientras iba Toyita por el sendero. Ya ven amigos, qué lindo microcosmos el de la hormiga, que trabaja en silencio día tras día. Tendrá mini astronautas o extraterrestres, en galerías ocultas, las hormigas célebres. Colorín, colorá, este cuento se ha acabado. Y para aquellos que se preguntan, pues, ¿quién fue Isabel Freire de Matos? Pues Isabel Freire de Matos fue una gran escritora, gran educadora también, que nació en Sidra. Y desde muy joven demostró su predilección por la literatura y la educación. Así que primero estudió un bachillerato en arte de la Universidad de Puerto Rico. Luego, su estudio es posgraduado. Estudió educación, español y teatro. Trabajó en escuelas públicas y privadas de Puerto Rico, en proyectos de educación preescolar y en la escuela elemental de la Universidad de Puerto Rico. Se casó con Francisco Matos Paoli y tuvo dos hijas, Susana e Isabel, que es profesora de literatura, y María Soledad, dedicada a la educación. Así que, amiguitos, Isabel Freire de Matos fue una gran educadora, con muchos cuentos para ustedes, como, por ejemplo, El girasol, Misle en poesía, Los animales del patio, El pececito mágico, ABC de los animales, para El pajarito feliz, que es una obra de teatro muy bonita. Y para los maestros, tiene muchos escritos muy bonitos, como lo son la poesía y el niño, el teatro y el niño, el cuento y el niño. Y así, muchas, muchas obras. Así que, con ustedes, Isabel Freire de Matos. ¡Hola, amiguitos! ¡Ya llegué! Soy yo, el señor Diccionario, que te vengo a ayudar con tus dudas y yo con mis palabras. ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Ay, hola, señor Diccionario! ¿Cómo se encuentra usted hoy? ¡Hoy estoy muy emocionado, Titi Angie! ¡Sí, y nosotros también! Porque eso de que usted va a traer aquí a alguien. ¡Oh, sí, sí! Es que, ay, es que no saben, amiguitos, la alegría que tengo. Porque me acompaña alguien muy especial para mí. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Y dígame, ¿de quién se trata? ¡Ay, bueno! Pues es que resulta que me vino a visitar mi primo, el Diccionario Inglés Español. ¿Sí? ¿Se acuerda que la vez pasada hablábamos de los diferentes tipos de diccionario y todo? ¿Sí? Pues me llegó de sorpresa mi primo. Y pues, pues viene a hacerme compañía una temporada. ¡Saluda, primo! ¡Saluda! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡No, no, no tengas miedo! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Estoy feliz de estar aquí! ¡Hola, Titi Angie! ¡Hola, señor Malishan! ¡Hola, a todos! ¡Buenas, buenas, señor primo! ¡Le llamamos! ¡Oh, sí, a él le gusta mucho que le digan primo! ¡Ajá! ¡Oh, you're always so funny, my little cousin! ¡Oh, aquí estoy, amiguitos! ¡Para ayudar a mi primo, el señor Diccionario! ¿Cómo lo dije? ¡Lo dije bien! ¡Oh, sí, claro! ¡Tú siempre lo dices bien, primo! ¡No te preocupes! Aquí todo lo se acepta, no hay problema. Pues saben, amiguitos, que mi primo, el Diccionario, va a estar acompañándonos aquí de vez en cuando y eso, porque vamos a tratar de hacer un trabajo en equipo. ¡Oh, that's correct! ¡A team work! Because I'll be giving a word in English and my cousin here will be giving the word in Spanish. Así que, amiguitos, si tienes dudas de cómo se dice una palabra en español, luego en inglés, o de inglés, y no sabes cómo se dice en español, pues esta temporada mi primo va a estar con nosotros. ¡Ah, pero entonces no es por hoy solamente! ¡Oh, no, no! Va a caer en varias ocasiones, pero fue que lo estoy sacando a pasear para que conozca de aquí en la estación, mundo de palabras. Se acostumbra a libros y letras, pobrecito, lo tiene envuelto loco. ¡Ojo! Please don't say those names, that cat and that little dog. ¡Oh, they're so scary, Titi Andy, they're so scary! ¡Oh, benignito! ¡Ah, pobre! Es que, Titi Andy, imagínese, gato no le hizo caso. Y libro, pues, ya sabe cómo se vuelve libro. ¡Ay, como todo perrito empezó a olfatear lo que casi le tumba a todas las letras! ¡Ay, pero hay que darle la bienvenida a ese querido primo suyo, señor diccionario, y decirle que nuestras puertas están abiertas para cuantas veces él quiera venir. ¡Oh, thank you, thank you very much! And I'm glad to be here with you. So, listen up, guys. I'll be here telling you all the words in English and Spanish. So, please, listen up. You're in Mundo de Palabras. ¡Chao! ¡Chao, amiguitos! ¡Nos vemos! ¡Nos vamos a casa de la Maestra Biblio a seguir disfrutando! ¡Chao! ¡Me voy! Amiguitos, hoy el cuento es del libro Historias de Angelitos de Ivano Argento y Fabricio Subani. Y el cuento se titula Un jardín infantil en el cielo. En el cielo hay un lugar preparado por Dios para hospedar a los niños y niñas que aún no han nacido. Una especie de sala de espera. Aquí, ellos y ellas juegan alegremente con los angelitos. Más que una sala de espera, quizás sería justo llamarla un jardín infantil en el cielo. Cuando les llega la hora de nacer, Dios va a saludarlos. Junto a ellas, parten también los ángeles con quienes han jugado hasta aquel momento. Estos, en verdad, no son solamente ángeles, sino sus ángeles de la guarda. Cuando el Señor da la orden de partir, cada ángel de la guarda toma de la mano al niño o niña, a él confiada y baja a la tierra, llegando a casa de la familia a la cual el pequeño o la pequeña está destinado. Y todo ocurre muy rápido, dado el gran número de recién nacidos. Mientras llega el momento de dejar el jardín celestial, las niñas y los niños siguen jugando con sus angelitos. Durante una de las partidas, ocurrió un hecho bastante extraño. Unas de las niñas rehusaban irse. Las otras, junto con los angelitos, buscaron convencerla, pero todo fue en vano. Anda, ven, ¿no ves que ya estamos todas con nuestros ángeles guardianes listas para partir? No, 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 yo me quedo aquí, respondió la pequeña niña, meneando la cabeza obstinada. Si no vienes, ninguna de nosotras podrá partir. ¿Y por qué? Cada ángel debe ir junto a una sola de nosotras. Entonces nada les impide irse. Vayan ustedes, yo iré después. Mientras los pequeños discutían, llegó un gran ángel con la lista de los viajeros. A medida que el ángel iba llamando, los ángeles guardianes tomaban de la mano a las pequeñas y pequeños y se ponían en fila. Sin darse cuenta, la pequeña rebelde comenzó a dar pasos hacia atrás. Hasta que, segura de no ser vista, escapó y se escondió detrás de unas grandes nubes. Cuando llegó al final de la lista, el ángel llamó a la última pareja. Como respuesta, oyó un grito de desesperación. ¿Qué sucede? Preguntó extrañado. Mi pequeña, he perdido a mi pequeña, dijo desesperado el ángel guardián. ¿Cómo la has perdido? Preguntó el otro, asombrado. No lo sé. Hasta hace un momento estaba aquí, respondió el ángel guardián, cada vez más angustiado. Dejemos las bromas. ¿Qué le diremos al señor cuando venga a saludar a las niñas y niños que parten? No quiero ni siquiera pensarlo. Ya me siento mal, dijo el ángel sollozando. Ánimo, yo te ayudo a buscarla. Lo tranquilizó el ángel, enrollando la lista y metiéndosela en la manga. Justo entonces, llegó papá Dios, como era su costumbre para despedir los antes de su partida. Estos los rodearon, así como los niños, a su profesor en el jardín y le contaron todo. Señor, justo ahora estamos buscándola, dijo el gran ángel. Tranquilos, ángeles míos. Quédense aquí con los pequeños mientras voy a buscar la niña perdida. Cuando la pequeña vio que Dios se acercaba, se hundió en una nube para ocultarse mejor, sin darse cuenta que había dejado su colita a la vista. Al ver aquella graciosa escena, el señor se echó a reír, metió la mano en la nube y sacó a la pequeña currucada y con los ojos cerrados. Se sentó a su lado, la levantó entre los brazos y la hizo sentar en sus rodillas. ¿Qué te sucede, pequeña? Le preguntó dulcemente. No quiero irme. Quiero quedarme aquí contigo y con los ángeles, respondió la pequeña, abrazándolo. Ahora regresamos a Mundo de Palabras. ¿Qué será lo que vamos a aprender ahora? Portarse bien es la razón de ser. Con Titiangui lo vas a aprender. La vida en la tierra es una experiencia maravillosa y deseo que tú la tengas. Si no fuera así, no te habría creado, respondió el señor. Y si no me gusta allá abajo, te ruego que me dejes quedar contigo, dijo abrazándolo con más fuerza aún. Entiendo que tengas miedo, porque no sabes que te espera. Entonces, te puedo decir que tu vida sobre la tierra será dura, porque algunas cosas causan sufrimiento. Pero también hay otras que dan mucha alegría. Hay cosas maravillosas por las cuales vale la pena sufrir para vivirla. Si estos sufrimientos son tan grandes, me podré equivocar en la vida entonces. ¿Qué pensarás de mí? Le preguntó Pensativa. No espero que seas perfecta. Sean cuáles sean tus errores, mi amor por ti no decaerá y mis brazos estarán siempre abiertos para recibirte cuando vuelvas, respondió papá Dios. Aunque me equivoque mucho, mucho, dijo el angelito. Aunque realizaras solo una buena acción en toda tu vida, yo olvidaré todos tus errores por aquel único acto de bondad. Mi amor te acompañará por siempre y nunca te negaré mi ayuda para volver al buen camino si tú lo quieres, contestó el señor. Sí, yo lo quiero, preguntó la pequeña perpleja. Yo te he creado para el amor, dijo el señor, y para la vida. Pero he dado a todos la posibilidad de escoger. En la tierra podrán hacer el bien y el mal. Les corresponde decidir sabiendo que lo que hagan va a influir para bien o para amar en su vida y en la de los demás, si me decido a partir, estarás cerca de mí como ahora, preguntó la pequeña cerrándose al pecho del señor. Siempre estaré y haré algo más, te confiaré un ángel, será tu ángel de la guarda, como lo he hecho con todos los niños y niñas que te han precedido, le dijo Dios sonriendo. Un ángel solo para mí, ¿quién será?, preguntó la pequeña llena de curiosidad. Justamente el ángel con quien has jugado hasta ahora, y podré verlos a ambos como ahora. No con tus ojos, dijo el señor, a excepción de casos extremos, pero podrás hacerlo siempre con el corazón, especialmente cuando reces, le explicó papá Dios. La pequeña, más tranquila, sonrió contenta, lista para partir, y el señor, con un gesto, llamó a su ángel de la guarda. Entonces, vamos, preguntó el ángel, extendiéndole la mano. La pequeña, besó al señor, tomó el ángel de la mano, y partió junto con los demás. Al convertirse en una pequeña niña, dormía tranquila en su cuna, amorosamente cuidada por sus padres. Cuando el ángel de la guarda, invisible a los ojos humanos, se inclinó sobre ella para besarla en la mejilla, le dijo, no temas, el señor y yo estaremos siempre junto a ti. Y la pequeña, sonrió. Amiguitos, este bello cuento es uno de las historias de Angelito, de Ivano Argento y Fabricio Zubani. Espero que les haya gustado. Bendiciones. Jeje, ¿sabes qué? Ahora vienen curiosidades muy curiosas. Pues, amiguitos, lo que vamos a aprender hoy es de nuestro querido santo San Alberto Hurtado. Y su nombre completo fue Luis Alberto Miguel Hurtado Gruchata. Venerado por la Iglesia Católica, un día como hoy, como San Alberto Hurtado. Pues, ¿por qué ese apellido? Pues, resulta que nuestro querido santo nació en Villas del Mar, en Chile, de una familia de origen vasco, formada por sus padres Alberto Hurtado Larraín y Ana Cruchaga Tocornal. Por eso es que sus nombres, sus apellidos, pues son tan raros, ¿verdad? Tras la muerte de su padre, se traslada junto a la familia, tenía un hermano, Miguel, a Santiago a la edad de cuatro años. Gracias a una beca, ingresa al colegio San Ignacio, porque es muy importante que sepan que nuestro querido santo San Alberto Hurtado es Jesuita, igual que nuestro querido papa. Pues, el colegio San Ignacio estaba dirigido por la compañía de Jesús y inició su trabajo con los más pobres de la ciudad cuando entró a trabajar en el patrono anexo a la parroquia Nuestra Señora de Andacoyo. Hurtado trabajó en la secretaría, en la biblioteca, en todos los sitios y, muy importante, en el centro obrero. Además que nuestro querido santo era un escritor muy bueno y escribía en el diario Ilustrado, un periódico de allí de Santiago. En su conciencia social jugó un importante papel su director espiritual, también otro jesuita, Fernando Vives. En 1918 ingresó a estudiar Derecho, porque él, antes de ser sacerdote, fue abogado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y su tesis para obtener el título trató del trabajo a domicilio, donde mostró la situación y las malas condiciones en que las costureras de ese tiempo estaban afectadas por su labor. Después tuvo que ingresar al ejército y luego se recibió de abogado. Sin embargo, su vocación religiosa lo llevó a ingresar a la Compañía de Jesús un 14 de agosto de 1923. Su instrucción la inició en el noviciado de los jesuitas en Chillán, pero también fue a Argentina, a España y a Bélgica. Cuando nuestro querido padre Hurtado estaba en Santiago, su trabajo se concentró en acercar la iglesia a la juventud y a los más pobres. De hecho, fue nombrado asesor de la Acción Católica Juvenil de la Arquidiócesis de Santiago. Pero el dinamismo y entusiasmo que le entregó este grupo permitió que en tres años este grupo se ampliara a todo el país. De unos integrantes de 1.500 personas jóvenes, aumentó a 12.000 y de unos 60 centros a 600. Luego de su participación en el mundo juvenil, se dedicó a ayudar a los más pobres. Y así comenzó una campaña, como les dije, era un buen escritor, en el diario El Mercurio, que llegó a la fundación del Hogar de Cristo. Un 21 de diciembre del 44, colocó la primera piedra de la construcción de la sede principal de la fundación, ubicada en la comuna de la Estación Central. A fines del año 50, el Padre Hurtado comenzó a sentir unos fuertes dolores y, al principio, como muchos, no le hizo mucho caso. Pero en el 51 le diagnostican cáncer de páncreas, que ya estaba regado por todo su cuerpo. Pero con una gran interés, el Padre Hurtado pasó sus últimos días y falleció en el Hospital de la Universidad Católica, un 18 de agosto de 1952. Y sí, amiguitos, a la edad de 51 años. Sin embargo, su muerte, ¿verdad? No implicó de que el Hogar de Cristo no siguiera. Al contrario, se ha vuelto en la mayor institución de beneficencia de Chile y San Alberto Hurtado es uno muy amado entre jóvenes, pobres, ancianos y obreros. Fue beatificado el 16 de octubre por Juan Pablo II y canonizado el 23 de octubre del 2005 por Benedicto XVI. Pero su día se consagra hoy, 18 de agosto. ¡Saludos! ¿Dónde están mis chicos aventureros de los libros? ¡Es hora de disfrutar una magnífica historia! Una vaca en el tejado, de Eric Mathern. ¡Oh, qué interesante! Érase una vez un hombre que se llamaba Jacinto y una mujer que se llamaba Tomasa. El matrimonio vivía en una pequeña casa en lo alto de una colina. El tejado de la casa estaba cubierto de hierba, de una hierba muy, pero muy verde y frondosa. Cada día Jacinto se iba al campo. Unas veces labraba la tierra, otras plantaba semillas. También habían días en que arrancaba las malas hierbas y otros en que se dedicaba a cegar. Siempre tenía las manos ocupadas y siempre llegaba cansado a casa. En cambio, Tomasa, su esposa, se quedaba en la casa y se encargaba de las tareas domésticas. Ella, a juzgar por su aspecto, siempre estaba fresca como una rusa. Al cabo de un tiempo, Jacinto empezó a pensar que era él quien cargaba con todo el trabajo. Y empezó a refunjoñar, a lamentarse y a hablar entre dientes. Al final, a Tomasa se le acabó la paciencia y le soltó. Muy bien, Jacinto. Si es así como te sientes, mañana yo haré trabajo y tú te quedarás en casa. ¡Perfecto! Aprobo, Jacinto. Mañana me rescaré la tripa. Mañana tendré vacaciones. Me tomaré el día libre. Al día siguiente, pues, Tomasa cargó y se llevó entre los hombros todo el material que necesitaba. Y Jacinto atizó el fuego y puso los pies sobre el puff y encendió su pipa. ¡Ah, esto es vida! Pensó y se quedó tumbado durante dos horas sin hacer absolutamente nada. De pronto, Jacinto cayó en cuenta de que tenía que hacer mantequilla para la cena. Sabía cómo se hacía, pero nunca lo había probado. Así pues, tomó la mantequera, vertió la crema de leche y se lió a girar la manivela. ¡Dale, que dale, dale, que dale! Al cabo de un rato, miró en su interior. Y como lo único que vio dentro fue la crema de leche, la prendió a sacudidas con la manivela. Todavía más deprisa. ¡Dale, que dale, dale, que dale! Entonces, volvió a echar un vistazo dentro de la mantequera. Jacinto ya estaba acalorado y agotado de dar tanta vuelta. Por tercera vez, giró la manivela con todas sus fuerzas y él, y él venga a girar sin parar. Pero tampoco hubo suerte. Nunca lo lograría. En aquel instante, Jacinto sintió muchísima sed. Ya lo tengo. Bajaré en la bodega y me serviré una estupenda jarra de cerveza. En un abrir y cerrar de ojos, Jacinto se plantó en la bodega. Aquí, al final de la escalera, había un tónel lleno de cerveza negra casera riquísimo. Abrió el grifo y empezó a llenar una jarra. ¡Qué buena pinta tenía! Era oscura y espumosa, y desprendía un aroma que le hizo la boca a él. Sintió como ganas irresistibles de probarla. Pero, de repente, en el piso superior se oyó un estruendo, un gruñido, y el ruido de algo que caía al suelo. ¡Oh, no! Exclamó Jacinto. Dejó la jarra al momento y se apresuró hacia la cocina. Resulta que se había dejado la puerta de la cocina abierta y se había colado un cerdo dentro de la casa. ¡Qué cosa terrible! Había volcado la mantequera y se había derramado toda la crema de leche por el suelo. Justo en ese momento, el cerdo lamía la crema de leche con clotonería. Jacinto se puso, echó una furia y echó al cerdo de la casa patadas. ¡Vaya pues! ¿Qué se le va a hacer? Dijo, escondiéndose de hombros mientras observaba aquel desastre. ¿Qué se va a hacer? Entonces, Jacinto cayó en la cuenta. No se había acordado de cerrar el grifo del torneo. En un santiamén se plantó en la bodega, pero aún así llegó tarde. Todo el suelo se había convertido en un gran charco de cerveza. ¡Oh, qué desgracia! Aquello era peor que echar a perder la crema de leche. Pero ya no había remedio y Jacinto volvió a encuercarse los hombros. Vaya pues, ¿qué se le va a hacer? Repitió. Jacinto regresó a la cocina. En la mantequera ya no quedaba crema de leche, pero al menos todavía podría hacer pan. En primer lugar, debía amasar la pasta de avena con el rodillo. Tomó una bandeja, depositó en ella la masa, buscó un rodillo especial con muescas y se puso a aplanar la pasta. En ese preciso instante, en el establo, la vaca empezó a mugir. ¿En qué estaría pensando? Debo sacar la vaca a pastar. Dejó el rodillo, se fue directo al establo y ató una cuerda al cuello de la vaca. Estaba absorto en sus pensamientos, porque todavía debía preparar la pasta y hasta el prado había un buen trecho, cuando de pronto advirtió que en el tejado de la casa crecía hierba tierna de lo más comestible. Ya lo tengo. Subiré la vaca al tejado. Dicho eso, subió a la vaca en lo alto de la colina, que se levantaba detrás de la casa. Agarró un tablero y lo reclinó arriba del tejado. Entonces, engañando al animal con un buen manojo de aquella hierba deliciosa, consiguió que subiera arriba del tejado. Por último, tomó la cuerda con la que había atado la vaca y arrojó un extremo en el interior de la chimena. Ya la amarraré al bajar, solo por si acaso. Así pues, Jacinto dejó la vaca pastando en el tejado y regresó a la cocina. ¡Oh, no! Se había vuelto a dejar la puerta abierta y esta vez se habían colocado las gallinas tetra dentro de la casa. Había descubierto la avena, la habían picoteado y la habían esparcido por todo el suelo de la cocina. Y demás, habían salpicado de cagadillo la crema de la leche. ¡Guau! ¡Qué asco! Vaya pues, ¿qué se le va a hacer? Jacinto echó las gallinas de la casa y pues, ya estaba un poco más tranquilo. Por suerte, todavía le quedaban avena y la puso en el fuego en la olla con agua. Estaba atizando el fuego cuando vio la cuerda que colgaba. Tomó el extremo y se la ató al tobillo. Así sabré qué hace la vaca en el tejado. Resolvió y se puso a remover la avena. Justo cuando empezaba a espesarse, de pronto la vaca resbaló y se cayó del tejado. Debido al fuerte tirón, Jacinto subió por la chimenea y se quedó atascado en su interior. Boca abajo, fuera, el pobre animal apenas tocaba el suelo y se ahogaba con la soga en el cuello. ¡Mu! ¡Mu! Mojía desesperadamente. Mientras tanto, en el campo, Tomasa no había tenido ni un solo respiro. Al alzar la cabeza y ver el sol tan bajo, supo que ya pasaba de la hora de cenar y se dirigió a la casa. Al acercarse, ¿cuál fue su sorpresa al ver una vaca colgada del tejado? Sin perder ni un segundo, arrancó a correr, se apoderó del hacha del picote y partió la cuerda en dos. Dentro de la casa, Jacinto se precipitó hacia el vacío y aterrizó dentro de la olla con pasta de avena. Cuando Tomasa abrió la puerta, se encontró un Jacinto cubierto de hollín hasta el cuello y con la cabeza embadurnada con avena. ¡La había armado! Tomasa observó toda la crema de leche y el heno desparramado. Toda la suciedad que había dejado las gallinas y el cerdo, y sintió el olor penetrante de la cerveza que salía de la bodega. Luego sonrió y soltó. Vaya pues, ¿qué se le va a hacer? Pero a partir de este preciso instante, tú dedícate a lo tuyo, que yo me dedicaré a lo mío y no se hable más. Lo siento, cielo, estaba equivocado. Admitió Jacinto. Tu trabajo es tan duro como el que hago yo. Al día siguiente, Jacinto se fue al campo muy decidido y nunca más abrió la boca para quejarse. Y colorín colorado, con una vaca en el tejado, este cuento se ha terminado. ¿Sabes qué? Ahora vienen curiosidades muy curiosas. ¿Qué tal si jugamos a las adivinanzas? Ajá, ¿tienes adivinanzas? Sí, y le traje unas adivinanzas. Le voy a dar una pista. Estas son adivinanzas solamente de comida o bebida. Así que reducimos toda la gama de posibilidades a solamente comida, no hay animales, ni cosas, ni flores. No, no, es solamente relacionado a comida. Vamos a ver, amiguito, pongan atención. Vamos a ver, esta dice. Ay, Dios mío, en el campo me crié, atada con verdes lazos, y aquel que llora por mí me está partiendo en pedazos. Algo verde, algo que se pica. Y cuando llora, es porque la están partiendo en pedazos. Ay, bendito. ¿Tú sabes? Bueno, bueno, di primero lo que es. Me parece que es lo que es. ¿Usted sabe? Sí. Pues la cebolla. La cebolla. Pero ¿sabes, Carolina, que los otros días yo vi una cosecha de cebolla? Y yo creía que la cebolla crecía de la tierra hacia abajo. Y resulta que no. No, la cebolla crece encima de la tierra. La raíz. La raíz como la zanahoria. No, no, yo sufrí una frustración. Yo no sabía eso. La cebolla crece encima de la tierra. Como la calabaza. Ajá. Así por encimita. No, lo que pasa es que tú sabes donde la cebolla tiene como una pelucita. Ajá. No donde le salen los tallitos, sino una pelucita. Pues eso es lo que cortan. Eso es lo que tienen que cortar porque eso es lo que está pegado a la tierra. Esas son sus raíces. Y entonces oí también que necesita, necesita mucha agua, pero llega el momento en que le tienen que controlar el agua porque si no, entonces pues no, no se pone dura. Oh, si no queda muy aguada. Sí, que se agua demasiado. Con razón nos hace llorar tanto y a veces, ¿de dónde sale todo este líquido, de esta agüita, verdad? De toda esa agua, sí, porque necesitan mucha agua en un tiempo, ¿verdad? Pero. Otra, otra. Interesante. La última, la última. Sí, otra, otra. Dice, con el pelo rojo y la cara amarilla y llena de granos, soy buen alimento de hombres y ganados. Mmm, con el pelo rojo, la cara amarilla y llena de granos, soy buen alimento de hombres y ganados. Mmm, vamos a ver, pelo rojo, cara amarilla y llena de granos, soy buen alimento de hombres y ganados. Mmm. Y con mantequilla calientita, sabe, de graciosa. Y, y lo que pasa es que aquí no se ve tanto, ¿verdad? ¿O sí? Sí, bueno, en el supermercado a veces llega. Ah, no, no, yo digo la cosecha. Ah, no, la cosecha no, la cosecha no. La cosecha no, sí, sí. Este, deja ver, deja ver, ¿será algo así como, como el maíz o algo así? ¡Ese mismo, Tidianji! Sí, muy bien, el maíz, amigo. Lo que pasa es que lo del pelo rojo, pues como aquí no se ve mucho la cosecha, pues no saben, ¿verdad?, que esa pelusa, pero eso no, en el supermercado no está. A veces llegan completo con las hojitas verdes. Sí, sí. Bueno, amiguitos, hasta aquí llegó el programa, porque a mí ya me dio hambre. Sí. Así que nos vemos, amiguitos, el jueves próximo, a las 4 de la tarde. Muchas bendiciones y nos vemos, amiguitos. Chao. Saludos. Bueno, amiguitos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. Chao.